Atentos, esta historia ha causado revuelo e indignación. Una familia denuncia que el nuevo gobernador del resguardo indígena del Valle de Aburrá embarazó a una menor de 14 años. Los denunciantes piden que la justicia ordinaria actúe. El gobernador indígena del resguardo, Chicaragua, habría embarazado a una menor de 12 años y después la habría convertido en su pareja sentimental. Este tipo de casos no se vuelvan a repetir porque hoy es la hija de Laura, mañana puede ser mi hija o mañana puede ser la hija de cualquier ciudadano. Y en el excusarnos de que somos indígenas no podemos seguir permitiendo ese tipo de situaciones. La familia de la menor, también indígena, rechaza vehementemente este hecho y advierte que el problema es estructural y que requiere la intervención de la justicia ordinaria. Geográficamente en Medellín no existe un territorio indígena de resguardo, es decir, no habría jurisdicción indígena. Segundo, porque consideramos que el Cabildo Chicaragua no cuenta con las herramientas necesarias para el proceso. Y tercero, porque está viciado. La autoridad, que es en este caso el gobernador, es quien decide y dirime ese tipo de situaciones. Buscamos una respuesta del gobernador indígena, pero en el Cabildo aseguraron que no tenían forma de comunicarse con él.